saludos a todos bienvenidos una vez más a mi cocina en esta ocasión no extraigo una receta sino más bien un método para preparar un pancake gigante utilizando una olla de arrocera esta receta es muy fácil lo único que necesita es sus ingredientes favoritos para preparar un pancake en este caso yo estoy utilizando una mezcla completa para hacer pancakes que sólo requiere agua la mezcla requiere agua pero yo estoy utilizando leche porque le da un saborcito más le mejora el sabor a los pancakes y nuestro sirope no sé cómo dicen el sirope de arce o maple syrup ustedes pueden añadir frutas como blueberries o chispas de chocolate esto esto ustedes lo pueden modificar de acuerdo a su gusto como se habrán percatado yo amo la arrocera porque no sólo se puede utilizar para cocinar arroz sino que se puede utilizar para preparar sopa avena en este caso un pancake gigante que de seguro les va a encantar como regla general unas dos le va a preparar una mezcla que ocupe unas 2 a 3 pulgadas más o menos si lo lleva muy grueso se va a tardar más en cocinar o puede que le quede un poco crudo en el centro no queremos eso aquí yo voy a añadir mi mezcla para pancakes tengo aproximadamente dos tazas y esta es una mezcla completa de pancakes no necesita huevo ni baking soda ni nada de eso esta mezcla requiere una y media taza de agua yo estoy utilizando leche para un mejor sabor y opcional se puede añadir un chorrito de extracto de vainilla y vamos a mezclar hasta que se incorporen bien los ingredientes ahora voy a utilizar una espátula para limpiar los lados lo más que pueda así nos queda un pancake bien bonito ok ya nuestro pancake gigante debe estar listo lo que voy a hacer es que voy a despegarlo por los bordes lo que voy a hacer es que lo vamos a virar en un plato y como pueden ver aquí el resultado final podemos cortar un pedacito del pancake servirlo con su sirope o jalea o sus ingredientes preferidos espero que les haya gustado este método de realizar un pancake gigantesco, si les gustó este vídeo compartanlo den un like y nos vemos en la próxima receta